¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día les traigo un nuevo video para el canal. Hoy día estoy haciendo algo nuevo. Acá en el disque estudio que estoy armando. Así que bueno. Hoy día les traigo algo distinto de los covers y de las reviews. Porque quizás pronto se viene una review. Pero para salir un poco de los covers y hacer algo distinto y innovar el canal. Vamos a hacer este video. Bueno, voy a empezar a ver si es que les guste también y poder seguir haciendo esto. Voy a empezar a hacer críticas o reseñas de discos. De discos que me gustan. Y discos que me parezcan buenos. O que estén a la altura como para hacerles una reseña. Y bueno, en esto me voy a basar en la información que tengan. Me refiero a haber escuchado el disco de principio a fin. En todas las canciones. Y no haberme escuchado dos, tres canciones. Y hacer una crítica. Así que en eso me voy a basar. Para hacer una buena reseña. Por así decirlo. Una reseña contundente. Y bien construida. Así que yo creo que... Bueno. Es tiempo de comenzar con el video. Y llevarlos al disco de Iri. Vamos a analizar. El disco debut de la banda Slim Knot. El homónimo también. Slim Knot. Este disco fue lanzado en el año 1999. Por la discográfica Rock Warner Records. Y producida por Ross Robinson. Legendario productor del New Metal. De bandas como Korn. Slim Biskit. Y muchas bandas más. Dentro del género New Metal. Y también no solo en el New Metal. Sino que en el metal en general. Dentro de los 90. Y los 90. Así que bueno. Vamos a hacer reseña. Canción por canción. Y una opinión también general del disco. No solo de cada canción. Sino que también. De cómo encuentro el disco. Y desde mi percepción. Cómo se siente escucharlo. Entonces vamos con él. Primero para meterlos en... Un poquito en el disco. Generalizándolo. Yo creo que es un disco. Que la verdad. Fue de las primeras cosas que escuché de Slim Knot. Primero escuché Psychosocial. Fue la primera cosa que escuché. Luego. Escuché algunas. No recuerdo si eran. Left Behind. Surfacing creo. O algo así. No recuerdo. Pero había escuchado canciones sueltas. De alguno de los álbumes. Entonces bueno. Luego descubrí este disco. Y bueno. Tuve la oportunidad de escucharlo entero. En Spotify. Porque esta es la versión como archicada. No trae las canciones de Spurity. Ni las de Bono. Por el 10 aniversario que salió en el 2009. Así que. Igual no dejaré atrás Spurity. Así que no se preocupen por eso. Así que. Bueno. Vamos a... Algué. Vamos a seguir canción por canción. Empecemos con la intro. 7, 4, 26, 17, 0, 0, 0, 0, 27. Es como el código que te dice Slipknot. Y yo creo que es una intro que ya te mete en un ambiente como de perturbación. Y así como escalofríos. Porque la verdad. El sonido que tiene el sample. Yo creo que me llega a perturbar un poquito. Y la verdad es que le encuentro un ambiente súper bueno para el disco. Porque no te imaginas lo que va a venir. Así que yo creo que es una muy buena intro. Tiene una duración de 36 segundos. Creo que es de la única que me acuerdo que tiene la duración. Así que bueno. Yo creo que la considero una de las mejores intros que he escuchado. Y le queda muy bien al disco. Porque hay discos que tienen una intro y les queda mal. Así como no, no necesito esta intro. Esta intro yo creo que me encanta. Yo creo que es una obra de arte que hicieron los señores Sid Wilson y Wade Jones. Así que si tuviera que darme una calificación le voy a dar un 9,7. Vamos con la primera canción del disco. Sí. Bueno yo creo que te das cuenta del sonido que tiene el disco. Ya que es un sonido muy garajero. La caja suena armonizada. Las percusiones suenan a lata. Y acompañan a la caja. Y no suena mal. Hay bandas que trataron de replicar eso y les salió mal. No voy a decir nombres porque no me gusta funar bandas. Y en especial a bandas que me gustan. Así que, pero hay muchas bandas que trataron de hacer ese sonido armonizado de la caja. Pero les salió mal. Así que, bueno. Yo creo que tiene un sonido también auténtico. Porque antes ya estaban bandas como Korn. O bandas que eran más garajeras. Así como, no necesariamente en New Metal, pero a esta vez Slayer, por ejemplo. Transmetal puro. Y yo creo que es un sonido auténtico. Muy garajero. Y muy orgánico. Se nota natural todos los instrumentos. Entonces yo creo que me encanta el sonido de esta canción. Y la letra. Porque yo creo que expresa sentimientos reales. Y no escrita así como por escribir una letra. Yo creo que es una letra que trate de decirte algo. Entonces yo me encanta esta canción. Yo lo considero una canción perfecta. Así que le doy un 9,9. Vamos con la segunda canción del disco. Que es Eyeless. Yo creo que, en mi opinión, uno de los mejores breakdowns de batería del New Metal o del Metal entre los 90 y 2000. Yo creo que, en la intro que hacen el señor C. Wilson y el Hill Racer de Freddie Jones, yo creo que le dan sentido a la canción. Y una muy buena parte musical también. Y se nota, nos demuestran que son buenos músicos. Entonces yo creo que, sí. Hay que tener integración para hacer un breakdown como ese. Y bueno, qué te puedo decir. Es una canción que nunca me canso escucharla. En los cambios de tempo, yo creo que no son... Bueno, son cambios de tempo drásticos. Yo creo que es un tempo bastante lento. Pero no lo considero así como que me saque de la canción. Sino que sigo metido en el ambiente. Y no, como digo, no me canso de escucharla. Así que, si tuviera que darle una calificación, sería un 9,75. Tan exacto tengo que ser. Porque no sé si da un 9,8 o un 9,7. Así que es un 9,75. Vamos con la tercera canción del disco. O cuarta en general, incluyendo la intro. Que es Wait and Bleak. El primer sencillo que se escuchó de Slimnot en el universo. O más bien, no. Porque antes estaba en Made for a Kill Repeat. Así que quizás no es lo primero. Pero es como lo primero que se escuchó de este álbum. Es el primer sencillo que sacaron. Y yo creo que es una de mis canciones favoritas del disco. Y de Slimnot en general. Tiene partes melódicas y partes editadas por Coby Taylor. Y yo creo que eso le da un sentido al tema. Yo creo que si no fuera por eso, el tema no tendría sentido. Las melodías de la guitarra. La parte musical y los tempos. Yo creo que hacen de esto una obra maestra. Incluso tengo el cover de Wait and Bleak en el canal. Si lo quieren ir a ver, lo dejaré en una de estas tarjeturas por acá arriba. No recuerdo dónde, no sé para dónde apuntar. Ni a lo mejor. Así que por acá lo dejaré. Y yo creo que... ¿Qué más te puedo decir? Tiene un sonido espectacular también. Todo el disco tiene el mismo sonido. Puedo decir que el disco tiene un sonido auténtico y espectacular. Como dije, impresionante. Así que si tuviera que darle una calificación al tema, le doy una calificación de un 9,95. La calificación más alta hasta ahora del video. O del disco. Entonces, eso te puedo decir de esta canción. Un 9,95. Y bueno. 9,95. Vamos con la cuarta canción del disco. Que sería el tema Surfacing. Uno de mis temas también favoritos de Slipknot. Y del disco en general. Porque... Mira, ¿qué te puedo decir? Es la canción de joder a todos. Yo creo que... Es como... Jódense la sociedad, jódense todo el mundo. Puedo decir el mundo. Entonces, yo creo que amo eso de la letra. Y musicalmente también. Me hace siempre... Es como liberarse. ¿No me entiendes? Es estar así todo el rato. Ahí... Entonces, yo creo que... Es una canción que... Tampoco me voy a cansar de escuchar. Y... Bueno. ¿Qué te puedo decir? El breakdown... Los breakdowns que hace. Yo creo que son algo que le aportan mucho a la canción. Y... Bueno. Los coros. Los entrevíos. Son... Espectaculares. Yo creo que... Como digo. Es una de mis canciones favoritas de Slipknot. Así que... Bueno. ¿Qué más te puedo decir? Solo daré mi calificación. Porque no tengo como palabras para describir esta obra maestra de canción. Así que mi calificación sería... 9,98. ¿Qué más te puedo decir? Sí. 9,98. Vamos con la quinta canción del disco. Speed It Out. Otra canción emblemática como de la alopación. Es una canción que también me encanta. No es mi favorita de Slipknot. Pero yo creo que es una de... Por decir, mis 15 canciones favoritas. Está ahí en el top 15 de mis 15 canciones favoritas. Yes. Yo creo que... La intro ya te hace así como... El... El canto Joy Jordison con el pecho de ahí. Y la intro filtrada con las guitarras. Esa intro me encanta. Pero es una muy buena introducción para darle una canción. Y luego arrancar con el tema. Y es también para hacer un jazz banging así. Y para liberarse yo creo también. Saga un poquito la rabia. O un poquito la... Para animarse. Yo creo que es una canción muy divertida. A pesar de que en la letra no tiene nada que ver con animada ni divertida. Pero yo creo que es una canción que me anima mucho. Me motiva mucho. Y yo creo que... Que más te causó. Me encanta esta canción. El encuentro maravilloso. Bueno. Estoy dándole bastante explicación a toda... Un poquito parecida a todas las canciones. Pero trato de diferenciarlas un poco porque siempre me cuesta hacer una crítica así como... Improvisar palabras. Sé que tengo toda la información de haber escuchado todo el disco. Pero siempre me cuesta hacer este tipo así como de hablar y decir... No, esto, así y todo eso. Y siempre me cuesta hacer así. Improvisar bien. Y pensar rápido para decir algo así. Perdóname por eso. Voy a seguir haciendo este tipo de videos y haciéndolo mejor. Así que... Esta es la primera crítica así que no... No me pidan tanto de hacer una crítica así súper 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 elaborada. Pero es como lo mejor que te puedo decir. Es una canción que en vivo la verdad es que también me encanta. Hacen el Jump the Fuck Up. Yo creo que sería un lujo estar ahí. En ese espacio de público. Y luego ponerte a saltar. Y bueno. La letra me encanta también. Y bueno. Daré al tiro mi calificación porque como digo. Siempre me cuesta seguir hablando cuando ya me quedan pocas palabras. Así que daré al tiro mi calificación. Yo creo que sería un 9,4. Un 9,4. Basicamente. 9,4. Vamos con el sexto tema. Chatter and Turb. Es un tema lento. Es un tema... No monótono. No lo llamaría monótono. Pero sí que tiene un ambiente plano. Yo creo que es una buena parte. Como para hacer un descanso de todo. Es el boom que tenemos con todas las canciones. Y la verdad es que tiene un sonido también bastante pesado. A pesar de ser un poquito plana. Pero... Yo creo que es una buena parte. Como para descansar. Como digo. De toda esa explosión de metal. Que nos brinda en la primera mitad del álbum. Yo creo que... Como digo. Es una buena parte para ponerle en medio al disco. Porque si la pones al final termina... No sé. Termina disconforme. Entonces yo creo que... Sí. En el medio. Yo creo que es el mejor lugar donde la podrías reír. ¿Qué más te puedo decir? Esta canción no la escuchaba tanto como las otras canciones. Porque... La verdad es que es una canción que a mí... No me releva tanto tampoco. Pero sí que... Me gusta. Y la puedo escuchar. Mentira. Sin salirme. Y bueno. Eso. En mi calificación yo creo que serían... Ocho o nueve. Sí. Un ocho o nueve. Vamos con la séptima canción del disco. Guess Me Inside. ¿Qué te puedo decir de esta canción? La verdad es que no la he escuchado tanto porque... No la puedo terminar de digerir bien. No sé si me explico. Es una canción que pasa un poquito desapercibido para mí. A pesar de que... Yo creo que todo el disco lo encuentro bueno. No le encuentro... No encuentro ninguna canción que sea mala. Pero esta yo creo que pasa un poquito desapercibida. Al menos desde mi punto de vista. En las veces que lo escucho. Puedo también terminar la canción. Pero digo... Me falta digerirla un poco. Pero no puedo terminar de ir. De masticarla así como... Como en un muy buen gusto. Así que yo creo que mi calificación sería un... Ocho coma cinco. Sí. Tampoco le voy a dar una calificación tan baja. Porque todo el disco me gusta. Que se lo siento también me gusta. Pero como digo pasa un poquito mal desapercibido. Así que yo creo que le doy un reto coma cinco. Vamos con la octava canción del disco. Que ahora sí que... Haré el análisis de Purity. Está inspirada... En una... En un crimen que encontró Cori Taylor en internet. De... De... ¿Cómo era? Purity Knight creo que se llamaba. Esa... Niña. Y bueno... ¿Por qué fue censurada esta canción y quitada del disco? Porque la historia no era real y estaba protegida por derechos de autor. Y la tuvieron que eliminar de la expresión física del disco. Así que... Eh... Solo se puede escuchar en Spotify. Y yo creo que el coro es uno de los que más me gusta del disco. Eh... Tiene... La guitarra lo acompaña muy bien. Y... Y cambia totalmente de la armonía que ya venían tocando en la canción. Recuerda que empieza... Eh... Haciendo intercalaciones entre un mi... Entre un... Sí, perdona. Y el anotado... Entre los trastes. Y luego pasan a un... Eh... Mi bemol. Y no se nota ese... Cambio tran drástico. Eh... Sí. Como digo. Sigues ahí. Entonces yo creo que... Eh... Es una muy buena canción. Y me encanta a mí. La verdad. No puedo poder... También tampoco parar de escucharla. Eh... Porque la... La batería, la verdad, también... Tiene mucho groove. Mucho ritmo. Entonces... No me parece una... Eh... Hace que no sea una canción aburrida... Por el tiempo de duración. Así que... Si tengo que darle una nota... Le doy un 9,6. Vamos con la octava canción del disco... Que es... Liberate. Una canción que... Me encanta. Liberate. My madness. Y... Hace el de ese meme del Liberate. Bananas. Pero yo creo que... Eh... La guitarra siempre se me quedan pegadas. Que viene que me... Ay, 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 ay. Y a pesar de que tengo una letra parecida... Sí. No tiene mucha diferencia en las letras. Pero... Es una canción que me encanta. Eh... Siempre me hace... La escucho también cuando estoy así como desmotivado. O un poquito desanimado. Siempre la escucho porque... Es una canción muy divertida. Y... Para moverse alto. Y hacer un buen... Así que yo creo que es una canción... También... De las mejores que... Eh... Eh... Sí. De las mejores del disco. Quizás no para muchos. Pero para mí al menos... Es una de las que más me gusta del disco. Así que si le tengo que dar una calificación... Le doy un 9,1. Un 9,1. Vamos con la décima canción del disco. Perdone por estar diciendo quizás los números... En... Eh... Por... Mal porque... Mal ordenado. No mal ordenado. Van en orden. Pero me refiero... Con Priority me confundí. Porque como... Eh... No sale... En mi disco. Me confundí. Y he estado diciendo los números quizás mal. Entonces perdonen por eso. Pero vamos con la décima canción del disco. Que sería Prosthetics. Es una canción que... La verdad... Eh... Me hace meterme en un ambiente tétrico del disco. Que digo... Wow. Eh... Ya... Para ponernos un poquito más lentos y pesados. ¿Por qué no hacer algo tétrico? Entonces yo creo que sí. Eh... Es una canción que me llega bien. Y que me hace sentir... Así... Como si estuviera... En un bosque o en algo así... Oscuro. Y... Que estuviera muerto de miedo. Quizás. No muerto de miedo no le danse. Sino que con el ambiente. Entonces yo creo que... No tengo mucho más que decir de esta canción. Así que si le tengo que dar una calificación. Sería un... 9,4. Vamos con la onceava canción del disco. Que es... No Life. Eh... Es una canción rápida. Con un... Grupo parecido a Spirit Out. No muy distinto. Pero... Es más... Eh... Es más... Al estilo de rapera. Igual que... Parecido a Spirit Out. Pero más hablada. No tanto con el... El estilo de cantar que tiene el coiterio. Entonces yo creo que es una canción como para salirnos un poquito de... Lo tétrico que venía de Prosthetics. Y lo que venía mostrando el disco en cuanto a... A sonido. Me refiero en sonido a que suene pesado. Esta canción suena pesada también. Pero un poquito más grubera así. Que llega un poquito más... Eh... A más gente yo creo. Así que yo creo que... Si te voy a acordar de la canción, le doy un 9 a 1. Vamos con la doceada canción. Diluted. Eh... Esta canción... Lo que más me gusta son los riffs de guitarra. Porque se me quedaron pegados. Estar así... Es como ahora estar así... Todo el rato... Es que advangueando de un... Modo más gruber. Y... También... Eh... Acá se salió un poquito de la parte hablada. Y se... Eh... Nos pusimos más con Springs. Y... Yo creo que también... Es una canción que me encanta. Eh... Quizás no tanto como las otras del disco. Pero sí que... Eh... Una canción que... Eh... Puedo... Eh... Escuchar muy bien. Y que... Me agrada escuchar. Así que... Eh... Calificación... 9,35. Vamos con la penúltima canción del disco. O no penúltima. Porque... La verdad es una canción que me encanta. Eh... Tiene su parte así... Tipo... Lo creemos como un motorhead. Pero... Ni sonido. No se parece obviamente nada. Porque... Tiene su sonido auténtico. Como digo. Pero... También tiene su parte rapea. Entonces le da ese sentido a la canción. Yo creo que si no fuera por eso. La canción no sé a qué rumbo tendría. Eh... Así que... Bueno... Qué más te puedo decir. La calificación que le doy es un... Eh... 9,5. Vamos con la... Penúltima canción del disco. Que es... Eh... Seasour. Si quieres en español. Es una canción de 8 minutos y algo más o menos. Y bueno... Tiene increíblemente cambios en la canción. Pero que no se te hace aburrida. No es como estar escuchando algo plano de 10 minutos y que te aburras al minuto 2. No. Eh... Puedo escucharla toda. Sin aburrirme. Me encanta esta canción también. Eh... Y bueno... Qué más te puedo decir también. Entonces mi calificación. Es un 9,4. Vamos con la última canción que es Eeyore. En mi disco al menos. En esta versión. Tenía solo Seasour. Pero... Cuando lo pasé a mi PC. La escuché. Y es una canción de 19 minutos. Que tiene la canción Seasour. Los 8 minutos. Tiene un par de minutos de silencio. Y luego como de ruido de la banda. Hablando. No sé qué están diciendo. Pero bueno. De todas las que son. Y luego viene la canción final. Que yo creo que es la mejor canción. Que podrían haber escrito para terminar este disco. Que es Eeyore. Una canción que me encanta. Y tiene mucho... Mucho boom. Tiene tan poco de duración. Yo creo que es la menos... La canción con menos duración del disco. Porque después también es como Raining Blood. Que tiene muy poca duración. Y tiene un minuto de línea. Esto tiene un minuto de puro... Cori Pailor diciendo fuck. Stupid fuck. Era pero así. Como si lo estuvieran matando. Así que yo creo que... Sí. Creo que es la canción más corta del disco. Y en ese tiempo de duración. Es muy rápido la crítica. Porque ya llevo 34 minutos grabando. Porque también he tenido errores. Así que he tenido que volver a empezar. Así que llevo 34 minutos grabando. Así que bueno. Vamos con la nota rápida. Que es un 9,8. Vamos a hacer la reseña general del disco. Yo creo que es un disco que... Es de lo que empezó... El New Metal en los 2000. Porque el New Metal yo creo que se comenzó en los... A finales del... 89. En el 90 creo. Más o menos. Con Deathstone. Y lo que fue... Y lo que... Bueno. Sigue siendo Korn. Y... Esto yo creo que empezó el New Metal en los 2000. Porque esto fue lanzado en el año 99. Y yo creo que es un trabajo... Eh... Que... En mi opinión... Eh... Es uno de mis favoritos de Slim Note debajo de Iowa. Son mis dos favoritos de Slim Note. Y yo creo que esto te da una... Eh... Es un New Metal pero combinado mucho con Heavy Metal pesado. Un Metal muy pesado. Así que yo creo que... Es un disco que... Como dije al principio... Me encanta. Y no lo puedo parar de escuchar nunca. Eh... Siempre escucho alguna canción en mi playlist. O cuando estoy desanimado o algo así. Y... Bueno. Este es el último disco que me he comprado. Lo estuve buscando por bastante tiempo. Hasta que lo encontré en la tienda del... La tienda de un flaco ahí en el centro de Calama. Así que... Bueno. Eh... ¿Qué más puedo decir de este disco? Eh... Esta... Tiene un sonido como digo súper... Eh... Que te da una identidad de lo que es Slim Note. Eh... Un sonido muy orgánico. Muy natural. Y... Que te hace... Eh... Salirte un poquito de lo que... Era... El... La producción del New Metal en los años 90. Porque está por ejemplo el... El álbum nomónimo de Korn también. Que tiene una producción así muy orgánica. Pero esto... Eh... Con los nueve miembros. Todos los miembros hacen una parte. Los DJs. El DJ hace un scratch. En cada canción. Y le aporta mucho. El... El... El Hellraiser. Eh... Le digo Hellraiser porque se parece mucho. No lo voy a negar. Eh... Craig Jones. Eh... Meten sus samples que le aportan un sonido a las percusiones. Y... Bueno. Eh... Yo creo que me encanta. Eh... Los percusionistas no están... Eh... De sobra. Siempre aportan a que la batería suene mucho más garrajera. Así que... Eh... Mi nota en general para este disco es un 10. Tengo que decirlo. Un 10. Porque... Como digo. Resumiendo lo que dije antes. Es una obra de arte de Slim. Y bueno. Hasta acá llega la crítica. Espero que les haya gustado. Y si les gustó de verdad. Denle un like por favor. Y... Quiero que comenten. Eh... A ver si es que... Quieren... Eh... Algún disco que yo... Quiera... Ustedes quieran que yo critique. Y... Y... Denle like nomás. Para que... Eh... Pueda... Eh... Ya... Mañana se sube. O creo... Hoy día. Porque estoy grabando esto el viernes. Y voy a terminarlo mañana. O sea... Así que yo creo que... Hoy día... Ya debería estar el cover de... Not Falling en el canal. Así que... Vayan a verlo. Nos vemos. Chao.